Bien, en esta segunda parte vamos a ver todo lo que es el demo de materiales, render, y enlender esto para que quede lindo para poder subirlo a nuestras redes sociales y además lugares donde queramos mostrar nuestras imágenes que creamos con la computadora. En fin, el modelo está terminado, seguramente vamos a ajustar algo en la posición o algo, pero lo que nos interesa ahora es empezar a preparar materiales, render, y una cosa muy buen lugar para donde podemos empezar es a ubicar la cámara, que vamos a usar para encuadrar esto. Depende de cómo se encarga, uno puede empezar por la cámara, puede empezar por los materiales, puede empezar por cosas, en este caso vamos a empezar por la cámara. Para llegar a la cámara, nosotros ya teníamos una cámara, pero vamos a asumir que no existe esa cámara, puede ser que ustedes no la tengan, así que vamos a crear una cámara nueva. Vamos a ir a Add, Camera, y la cámara se va a agregar, no está el punto de inserción, o nuestro cursor 3D, como quieran llamarlo. Los controles de la cámara, cuando hablábamos en el otro video, estaban en bloque numérico, por lo que si apretamos el 0, vamos a ir a la cámara activa. En este caso tenemos que hacer la cámara, por lo cual esa va a ser la cámara activa, pero si tuviéramos más cámaras, tendríamos que fijarnos en la parte de escena, en el apartado de escena, donde está la property panels, y asegurarnos que la cámara activa sea la cámara que queramos usar. Si yo duplico esta cámara un par de veces, vamos a ver que tenemos varias para elegir, y la activa va a ser la que tenga el cuadradito relleno en la parte de arriba. En este caso vamos a tener solamente una, y vamos a decir que esa sea nuestra cámara activa. La otra cosa que vamos a hacer va a ser, en este costado, vamos a usarla como monitor, por así decirlo. Van a entender mejor un poco más adelante. Así que vamos a seleccionar, en el header de esta ventana, 3D View, y apuntando con el mouse acá, vamos a apretar el botón 0, y eso nos va a llevar a la cámara. Entonces nosotros ahora tenemos la vista 3D, con la que estamos trabajando, y un monitor, que de hecho es otra vista 3D, pero va a mostrar la cámara, para ver lo que ve la cámara. No es la forma más cómoda de trabajar, así que vamos a hacer algo más. Antes de hacer ese algo más, vamos a ajustar la resolución, para sacar más o menos el tamaño, la proporción que queremos sacar de este render, que quiero sacar de este render. Y esto va a ser a 500 píxeles por 1000. Va a ser una rectangular vertical. Este porcentaje que tenemos acá abajo, está muy piola, porque si de repente tuviéramos... 1000 por 2000, que es un tamaño bastante grande, podríamos decirle que lo renderice un 25% del tamaño, y podríamos sacar preview con eso, o sacarlo al 200%. Así que si íbamos al doble. Así que esta es una opción muy práctica para sacar diferentes versiones de tamaño de nuestra cinta de la cámara de resolución principal. Como decía, vamos a hacer algo más, para hacer esto más práctico, porque mover la cámara de esta manera es un poco incómodo. O por lo menos no es lo más natural en todos los aspectos, o sea, está bueno manejar la cámara en la vista 3D. Estoy viendo las brincas aquí. Ahí está. Entonces vamos a dejar la cámara en la vista 3D, pero hay formas más prácticas de moverla. Si yo toco 0 acá, voy a ir a la cámara. Si yo intento rotar la vista, me voy a salir de la cámara. 0 de vuelta. Sin embargo, si yo habilito en nuestro Property Panels, abajo, dentro de View, me acabo de tomar una taza de leche y estoy como... Pero no importa, hay que seguir. Y la hora nos ayuda, 3 de la mañana. Entonces, tenemos la opción de Lock Camera to View. Hice un tutorial bastante completo sobre este panel, así que les voy a dejar también el link abajo, como el resto de las cosas. Y una vez que tenemos Lock Camera to View, nosotros podemos rotar la vista y también vamos a ver la cámara. Entonces, si nosotros tenemos activado el Lock Camera to View, podemos apretar el botón del medio y control y hacer un zoom para ajustar cómo se va a ver la cámara. Si este es el naranja, es la cámara. Y esto sería un Passepartout que nos pone para mostrarnos en la vista qué no se va a ver. Si yo hago esto, veríamos eso. Y si yo hago Control y botón del medio, yo puedo ajustarlo, o Control y Shift, perdón. Botón del medio y Shift, yo puedo ajustar y pañear eso en la vista. Sin embargo, si yo tengo activado el Lock Camera to View, voy a mover la cámara cuando haga eso. Yo ahora estoy con botón del medio y Control y botón del medio y Shift. Y lo que hago es mover físicamente la cámara en el espacio. A ver si puedo ponerlo acá para explicarlo mejor. Esto es con Lock Camera to View y esto es sin Lock Camera to View. En el momento que he roto, obviamente me salgo. Son dos formas de trabajar con la cámara y con el Viewport. Bien, entonces vamos a ir acá. Lock Camera to View me quedó bastante en el lugar donde yo quería que estuviera. Vamos a dejarlo por acá por ahora y después de última ajustaremos los lápices. Vamos a también cambiar el lente. Y eso que se recorta ahí es algo muy incómodo porque... ¿Recuerdan que en un punto del video anterior cuando estábamos modelando el lápiz, mencioné que el lápiz tenía como 25 metros de alto? Lo que también doy es el recorte del clip de la cámara. Pasa algo que es que la cámara trabaja dentro de ciertos límites. De esa rayita que está ahí. Desde acá hasta acá. Lo que está fuera de esto y de hecho si nos acercamos vamos a ver que está cerca del centro de la cámara. El problema está en 0, 0, 0 de la cámara. No se va a renderizar. Y esto es porque... De hecho todo lo que se trabaja en este espacio hay que calcularlo y comer recursos. De hecho si hacemos un rango muy amplio para que lo vea la cámara va a empezar a ver artefactos y cosas raras. También está en este video que está acá. No voy a extender mucho en ese campo. La cosa es que la cámara recorta en todos los programas de 3D, o prácticamente todos los programas de 3D que conozco, un rango determinado para poder usar. Entonces, ¿cómo controlamos ese rango? Bueno, la vista tiene esta opción que se llama en View de vuelta, Clipping. Si yo pongo 10 tengo un clip a 10 metros y así. Pero resulta que la cámara también lo tiene. Entonces, en este lugar, si yo llego a cambiar esto, no va a pasar absolutamente nada. Porque lo que estoy viendo acá es lo que está viendo la cámara. Para modificar lo que está viendo la cámara, tengo que seleccionar la cámara. Y dentro de las propiedades de la cámara, me tengo que fijar la opción de Clipping. Y vemos que está a 100 unidades o 100 metros. Vamos a agregarle un solo más. Y eso debería ser todo. Como podemos ver... El rango se nos extendió bastante. De hecho, vamos a dejarlo en 500. O... 150. O... Y ahí con eso cubrimos todo el espacio de rango. Esto es muy conveniente, de hecho, cuando nosotros si tuviéramos acá una pared. Que se pueda hacer un truco en arquitectura. Y tenemos la habitación acá. Sí, tenemos el objeto ahí. Pero tenemos esta pared acá adelante. Y no queremos renderizarla. Pero justo el ángulo de la cámara nos dio lindo. Podemos hacer que este Start empiece ahí. Entonces todo lo que está en este espacio no se va a renderizar. La cámara no lo va a ver. La reflexión en el GI eso sí lo va a ver. Porque se calcula por otro lado. Pero la cámara no. Entonces es una herramienta muy útil también para montar escenas o situaciones ficticias. Dentro de lo que es los renders o encuadres. En fin. Montar escenas. Tenemos eso. Y tenemos la cámara. Vamos a ver un poco de lo que son los seteos de render antes de empezar a jugar con previews y con materiales y con todo esto. Vamos a abrir acá un Property Editor. Properties. Vamos a ir a la parte de render. Al botoncito render. Dentro de las propiedades. Y vamos a pasar un poco por arriba de esto. Para ver las cosas importantes. Render. Render. Renderiza un cuadro simple. No lo guarda. Animación. Renderiza la secuencia de cuadros. O un rango de cuadros. O una animación. Sí guarda. ¿Sí? Con este tenemos que guardar la mano. Con este guarda automáticamente. Y lo guarda automáticamente acá con estas opciones. Audio. Si queremos guardar audio. Display. Donde se va a ver render. Si es que lo vamos a ver. Feature set. Supported. Experimental. Blender tiene una cantidad. Blender no le da. Porque esto representa cycles. Al motor de render. Una cantidad de opciones experimentales. Que no las vamos a ver. Porque no hace falta. Pero podemos habilitarlas si quisiéramos. Y jugar con eso. Está ahí habilitado para jugar con eso. Pero está abajo de experimentar. Entonces los usuarios tienen la pista. De que ojo cuando juegan con eso. Device. CPU. GPU. Compute. Así que es un BIAS Pad Tracer. Y tiene la cualidad de que puede ser renderizado. Utilizando el GPU. Hasta la versión 2.78. Solamente podía renderizar con NVIDIA. Porque soportaba bien CUDA. Acá dice 2.78. Pero como les dije al principio. En el video anterior. Estoy usando una versión experimental. Que esto ya es para la 2.79. De hecho la 2.79 también lo va a tener. Y esta lo tiene. Y es que también puede renderizar con placas AMD. Pero en lugar de usar CUDA va a usar OpenCL. Y renderiza bastante bien de hecho. O sea tiene los benchmark que van bastante parejo. Así que si quisieran renderizar con GPU. Pueden ir a User Preferences. System. Acá a mí me parece CUDA. Porque yo tengo una placa de NVIDIA. Seleccionan el modelo. Si tienen varios. Pueden estar en Crossfire o en SLA. Seleccionan el modelo de la placa que va a renderizar. Salvan los settings. Y acá cuando seleccionan GPU. Va a usar ese aparato. Esa placa de video para renderizar. Estoy cruzando los dedos para que no. Para que no se la vede demasiado con el render. Porque no me acuerdo la última vez que grabé con renders y GPU. Pero bueno. Se debería estar grabando por CPU. Así que. Crucemos los dedos. Dimension ya lo vimos. Metadata. Es información de etiquetita cuando renderizamos. Output. Freestyle. Esto es genial. Pero es para otro video. Sampling. Esto es la cantidad de muestras que va a hacer el motor Cycles para limpiar nuestra imagen. Básicamente cada muestra saca reduce ruido porque tira más rayos. Y mientras más rayos tira cada muestra la imagen se ve más limpia. Esto lo vamos a estar viendo en un ratito. Geometry Long no lo vamos a ver. Motion Blur no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver. Pero lo importante acá de film es que si queremos renderizar una imagen con fondo transparente. Tenemos que activar acá transparente. Bueno por más que lo guardemos como XR, PNG o TIF o cualquier cosa con alfa. Si esto no está transparente el fondo no se va a calcular como transparente. Entonces es muy importante que si queremos renderizar transparente este transparente esté tildado. Performance, esto si lo vamos a cambiar. Que lo vamos a ver. 2.56 Y también vamos a cambiar esto. Tiles. Como nosotros rendericemos vamos a ver unos cuadraditos. Que son el área donde va procesando la imagen. Las placas de video, los GPU tienen muchos problemas y esto es muy chico. Porque tienen que sacar ese cuadradito de la memoria, cargar otro, procesarlo. Sacar ese cuadradito de la memoria, cargar otro, procesarlo. Es mejor con el placas de video que esto sea bastante grande. Estamos hablando de 2.56, 512, 1024 si lo soporta. Por el contrario los CPUs y especialmente los que son multicore. Mientras más grande esto más les va a doler. Por eso para los CPUs estamos hablando de tamaños de esto de 16x16, 32, 42, 64. No más grande que esto. No más grande que eso. ¿Qué problema hay si yo le tiro un número que no va? Simplemente render va a tardar mucho más. Realmente va a tardar mucho más. La diferencia puede ser de minutos a horas. Especialmente con renders pesados como estos de un Pad Tracer como Cicles. Que si lo configuramos mal sí puede ser la diferencia entre un par de minutos a un par de horas de render. No le mojamos de secuencia de cuadro porque ya hice todo su mano. Bien. Como dijimos el iPads. Vamos a ponerlo acá arriba esto. Vamos a poner acá también sampling. Y también vamos a poner que dijimos que era performance. Si tenemos todo parejito en el mismo lugar. Ok. Vamos a dejar eso por ahí ahora como está. Entonces. Si yo quiero empezar a previsualizar esto. Ya lo tengo en Cycles. Ya tiene materiales de Cycles por lo menos los lápices. El lapicero no tiene. Vamos a agregarle uno. Lapicero. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es en cualquier viewport 3D. Así como selección de bounding box, wireframe, solid, texture, material. Tengo la opción de render. Y cuando yo tiro render. Lo que va a pasar es esto. Voy a poder ver. No en tiempo real. Porque obviamente tiene que procesarlo. Pero si en un viewport. El resultado de nuestro render. De nuestra imagen que estamos procesando. Entonces yo puedo tranquilamente. Hacer cosas como por ejemplo. Como por ejemplo. Seleccionar lo que quiero renderizar. Y mover objetos. Y ver. En el viewport. Como se va a ver nuestro render. Esto es render. Literalmente esto está renderizando en este momento. Y estoy usando el GPU para procesarlo. Entonces yo tengo una luz ahí. Y puedo hacer que esta luz sea un sun. Y va a quedar bastante más lindo. Pero vamos a hacer algo diferente para iluminar. Vamos a hacer una cosa diferente. No vamos a usar una luz. De programa para iluminar. Lo que vamos a hacer va a ser una imagen. Que va a iluminar por nosotros. Una imagen que se llama HDRI. Dentro del panel de propiedades. Vamos a ir a lo que se llama Word. Y dentro de Word tenemos muchas opciones. No las vamos a ver. No hace falta. Pero hay una que se llama Surface. Y cuando nosotros lo hacemos en Surface. Podemos habilitar la opción de usar nodos. Lo que va a hacer es usar nodos. Para calcularnos. Que va a pasar en el fondo. ¿Sí? En el bankroll. Entonces nosotros podemos decir que el color. Cambie. De hecho ahora lo estamos viendo porque estaba transparente. Vamos a volverlo como estaba antes. En este caso transparente no vamos a usar. Entonces vamos a poder cambiar el color. La intensidad. O mejor todavía. Vamos a poder ir a Environment. Y cargar una textura. Y vamos a cargar una textura muy particular. Una textura que se llama. Una imagen que se llama. Se denomina HDRI.HDR. Y es una imagen que. Primero. Que nada. Cubre 360 grados. De lo que es. Un entorno X. Donde se sacó esa imagen. Y segundo. Tiene muchas capas. De exposición. Entonces si podemos ver en uno. Podemos ver que. Esto nos está iluminando. Y si nos ponemos en nuestra vista principal. Y bajo display. Le ponemos Word Background. Podemos ver la imagen. Con la que estamos trabajando. Esto no es render. Solamente se mepio la imagen. Que cargamos. A la vista de fondo. Para poder ver. Para poder verla. Mientras estamos en el viewport común. Si. En la vista solid. Importante. De donde puedo sacar estas imágenes. Voy a dejar el link abajo. Pero lo que van a hacer. Va a ser. Ir a esta página. HDRIs Haven. De casa aquí esto. Si. Esta página es de Greg Sall. El muchacho vende. Estos HDRIs. Van a ir a HDRIs. Y así como los vende. Si. Que de hecho el precio es muy barato. Tiene unos cuantos. Pero unos cuantos. Es decir. Varios. Yo me voy bajando cada tanto. Que son CCO. Son de libre uso y distribución. Entonces. En este caso. Yo voy a usar este que está acá. AMBORG HBF. HBF. Tu tu tu. Y desde acá. Ustedes. Bueno. Tienen un preview. Tienen una vista. De. De como se vería el render. Con este HDR. Tienen la descripción. Ahora voy a explicar un poquito más sobre esto. De. De la imagen. Y tienen para descargar. En realidad para esto. Yo les diría. Que estén entre. 2048 y 4096. Ya para irse más arriba de esto. Para este tutorial. Es un despropósito. Porque los reflejos. No van a ser tan nítidos. Como esta esfera. Como para necesitar una imagen de. 8000 y 16000. Y irse más abajo de esto. Sería más difícil. Ahora. Con el tema de los HRI. Que es lo importante. Es el tamaño lo importante. El tamaño importaría. Si tuviéramos. Un render de. No sé. Para la televisión. De 2K. 4K. Una cosa realmente grande. Que se va a ver. Necesitamos tener. Bolas. Perfectamente. Perfectamente. Reflectivas. Y bueno. Ahí sí. Medio como que importa. Pero. En realidad. Lo que nos importa. De un HRI. Para iluminar. Es esto que está acá. El Dynamic Range. 12 niveles de exposición. Eves. Que significa esto. Como pueden ver acá. Este HRI. Se sacó como una foto oscura. Un poquito más clara. Y un poquito más brillante. Entonces. Estas fotos. Y un par de más. Que se sacaron. Estos niveles de exposición. Cubren todo el rango dinámico. Desde una. Desde un brillo. Muy tenue en la oscuridad. Hasta todo. Completamente quemado. ¿Qué tenemos en esta imagen? Completamente quemado. Que no tenemos en esta. Tenemos los detalles del techo. En esta no se ve. ¿Qué tenemos en esta imagen? Que no tenemos en esta. Los detalles de las baldosas. En esto no se ve. Entonces. Teniendo todo ese rango dinámico. Nos permite emular la iluminación. Y los reflejos. Como ven acá. De manera física. De manera correcta. Y este número. Es muy importante. Y todos los HDRI. De esta página. Tienen un muy alto número. De Eves. O Exposure Levels. Por eso. Es buenísima esta página. Realmente. Y como dije antes. Tiene muchos. 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 HDRI gratis. Algunos en 1024. Creo que llegan hasta 2K. Pero como dije. Con 2K. Es más que suficiente. Para hacer cosas muy muy buenas. Una vez que tienen la imagen. Como dijimos. La cargamos acá. Y como vemos. Está un poco quemado. Y acá vamos a usar. Otra de las novedades. Que trae el Blender. 2.9. Esto está quemado. ¿Sí? Sin embargo. Esto está en 1. Y el valor de esto. No debería ser tan alto. Entonces. Vamos a usar. Algo. Que se llama. Filmic. Si nosotros vemos acá. Dentro de la pestaña. Dentro del botón. Scene. Escena. Vamos a ir a Color Management. Y eso está en CRGB. Default. Nones. Vamos a dejar la exposición. Para Preview. Y el Gamma. No nos importa demasiado. Lo que nos importa es esto que está acá. En View. Default. Y pasarlo a Filmic. Automáticamente pueden ver que. La cosa se desaturó un poco. Y podemos ver que no está todo tan blanco. En esta parte de acá. Vamos a ver si puedo. Mostrárselos. Sin que se me explote la máquina. ¿Sí? Esto es Default. Y esto es Filmic. El modo Filmic. Fue desarrollado originalmente por Troy Sobotka. Basado. Creo que en el sistema de color. Access. Asex. Una cosa así. Y está hecho para emular como el rango de color va variando. En función de. Como se va. Digamos. Iluminando. Aumentando la intensidad de iluminación. Y como se desaturan los colores en función de eso. También lo que hace es. Mostrarnos un mayor rango. Dentro del Viewport. Por ejemplo. La máquina le dice. Al Filmic. La máquina entrega al Filmic. Un valor cero. Filmic. Nos muestra. Que de hecho. Es un. Cero. La máquina le entrega al Filmic. Un valor de. Punto cinco. Filmic. Nos empieza a mostrar que es. Un punto cuatro. Estoy tirando números al volumen. La verdad que no me acuerdo bien los números. Entonces de repente. La máquina le tira el Filmic. Que. Hay un valor de uno. Y un valor de uno. Sería blanco puro. Entonces el Filmic. A nosotros nos muestra que es. Un punto ocho. ¿Sí? Entonces empezamos a ver. Un más. Un mayor grado de. Sombreado. Y por qué es genial esto. Comparado con el otro. Porque en este otro. De repente. La máquina le dice. A. Al View. Al Default. Mira. Este color. El que te está demandando. Es punto ocho. Y el Default. Nos dice que es uno. Y ya nos muestra quemado. Entonces. Para cuando nosotros. En el momento que nosotros. Queremos calibrar la iluminación. Eso nos complica muchísimo. Porque automáticamente. Estando. Un par de puntos abajo del blanco. Ya nos clipea. Entonces nosotros. Al tener la opción. De tener este. Filmic. Como manager de color. Nos permite ver. Un mayor rango de. De luz. Lo cual es importante. Porque nosotros. Estamos trabajando con colores. Que están. Muy arriba del blanco. Si vamos a trabajar con valores. Arriba. Si vamos. Si el negro es cero. Y el blanco es uno. Vamos a hacer valores. Arriba de 9. 10. 15. 20. 50. Cosa que. Parece que no nos va a servir para nada. Pero el momento. De hacer la postproducción. De color. Va a ser una gran diferencia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces. Al activar filmic. Como dijimos. Esto va a bajar mucho. El rango de. El rango de. De colores quemados. Si. Vamos de esto. No lo quería hacer muy grande. No para que no lo puedan ver. Si no para. Que no se me vuelve la máquina. A. Poder ver los degradados. Entonces ya podemos. Empezar a trabajar con algo. Suponiendo que quisiéramos verlo. Con un poco más de. O sea. No tan. Tan puro. No tan. Con un rango de grado tan amplio. Sino con un poquito. De. De producción. Para ver más o menos. Como sería el. El. Producto final. Este es la opción acá. De darle looks. Aspectos. Entonces tenemos una cantidad de looks. Que están desarrollados. Para trabajar con el filmic. Si nosotros vamos a default. Vamos a ver que tenemos otros. Si. Que están. Desarrollados para trabajar con eso. Todo. Todo base en base a. Los números que entregan. Se combina y demás. Y podemos. En lugar de decirle. Noné. Que nos tire un. Contraste. Un poquito contraste. O podemos decirle que nos dé un. Contraste base. O. Un muy alto contraste. Si. Esto si quisiéramos. Más o menos. Ir. Pispiando. Como va a quedar después. En nuestra. Postproducción. O. Podemos usar curvas. Para. Toquetear un poco. Esto. Lo vamos a ir modificando. Más adelante. Así que solamente. Vamos a dejarlo en base contrast. Como para tener una idea de. Un medium high. Un medium high. Para que sea un poquito más. Punchy. Bien. La otra cosa que quiero hacer con esto es. Reencuadrar un poco acá. El. Pinorcho este. Para que no esté tan perfectito. No quiero que baje. Vamos a tocar G. Vamos a ajustarlo ahí. Bien. Y. Como hago si quisiera yo. Mover. El HDRI. Como puedo hacer para girarlo. Y que me muestre otra parte. Bueno. La opción más simple de todas. Es ir a. Property. Cualquiera de las dos properties que tenemos abiertos. Window. Y ir a la parte de textura. Seleccionar Environment Texture. Y acá nos da unos seteos. Por defecto de como. Para manejar el mapeo. Entonces nosotros podríamos retarlo de acá. Si. Esta es la forma como digamos más simple. Ahora después vamos a ver una más complicada. Así que. No se preocupen demasiado. Bien. Vamos a ver acá. Creo que voy a bajar un poco la cámara. Y. La voy a retar. Bájate un poco. Vamos a bajar un 45. 45. Estoy buscando algún lugar donde. Voy a tener que censurar eso. Eso. Esto va a servir. Entonces acá voy a ajustar un poquito la cámara esta. Porque quiero ajustar en función del encuadre y las cositas y un par de elementos interesantes que vamos a ver por ese lado. Vamos a ver acá. Ok. Muy bien. Si se están preguntando si es. Por qué estoy buscando algo tan preciso. Es porque yo estuve jugando a esto. De hecho. Hice el ejercicio este con este tutorial antes de hacerlo. Si. Es un tutorial de dos horas. Así que. Les puedo asegurar que estuve probando un par de cosas. Entonces que hay algo muy particular en ese área que quiero. Y que quiero mostrarles después. Bien. Entonces. Vamos a poner a estos. Dos. Un color un poco más lapicero. Un color un poco más neutro. Para poder ver mejor lo que tenemos. Y a este que está acá abajo. Vamos a poner el material. Porque no tiene. Mesa. Y tenemos que tirar un gris un poco más neutro. Ahí está. Bien. Bien. Ponele. Estaría faltando. Estaría faltando un poco de más enfoque en el. En el lugar. A lo mejor eso se lo vamos a ajustar ahora. Así que. Vamos a ajustar un poco el foco. Primero voy a apagar esto. Me está volviendo loco. Segundo. Voy a crear un nuevo objeto. Un objeto empty. Plane access. Es lo que hace falta. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces. Voy a decirle a la cámara. Perdón. Voy a decirle a la cámara. Voy a decirle a la cámara. En la parte de abajo. De todo. Donde se da depth of field. Eso es profundidad de campo. Que siga. A ese empty. ¿Sí? Voy a abrir el goterito. Y voy al empty. Entonces. En lugar de meterle un número. Donde yo quiero que. A qué distancia que esté el foco. Va a seguir. La posición del empty. Entonces. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque una vez que. Tengo la distancia que quiero que enfoque. También tengo que darle un valor. Puedo hacerlo en stops. No voy a poder explicar eso ahora. O puedo hacerlo simplemente. De un tamaño que quiero que. Tenga un radio. Y esto. Simplemente lo voy a aumentar. Y podemos ver como se va. Desenfocando en el fondo. Y acá viene lo importante. Si yo brevemente hiciese. Un render de esto. De esa parte solamente. Bien. Y hiciera click ahí. Fíjense los números que aparecen acá abajo. Rojo 5. Verde 3. Azul 1. Perdón. Azul 2. Blue 2.1. Color Managed 2.9. 0.9. 0.9. Color Managed SM. Es lo que estamos viendo en el viewport. Si. Como lo traduce. Como lo traduce. El color. Bruto a nosotros. Y lo que tenemos a la izquierda. Es el color real. De la imagen. Entonces la imagen. Tiene valor sobre 1. Tiene 7. Sin embargo al lado. El valor es de 0.1. 0.1. 0.7. ¿Qué va a pasar? Como esta zona es mucho más intensa en luz. Cuando desenfoque. Se va a notar mucho más. Entonces si yo empiezo a desenfocar. Y esto es lo genial de esto. Vamos a ver como. Esa luz. Se empieza a ampliar o a mover un poco más. Se destaca del resto. Y eso es por la intensidad de luz que tiene. Al ser más intenso. Tiene más incidencia en la cámara. Y tiene un efecto más dramático. Lo que yo también podría decirle. Es decirle la cantidad de hojas que quiero que tenga la cámara. Y lo que va a hacer con esto es lo siguiente. Van a ver que ahora. La forma de esa lamparita cambió. Porque las cámaras. Cuando uno saca una foto. Hay una cantidad de lo que se llaman hojas. Que es lo que hace. ¿Vieron las puertas que tienen? Las películas de ciencia ficción que tienen puertas circulares. Que se cierran y son como un montón de hojitas. Puestadas sobre otras. Y se abre y se cierra para. Para dejar pasar. Bueno la cámara tiene lo mismo. Y de hecho lo que podemos decir acá nosotros. Es la cantidad de hojas que queremos que. Esa cámara supuestamente tenga. Y la cantidad de hojas. Que tiene la cámara. Imagínense que es como. Son. Si vos tenés cinco hojas. Son cinco. Láminas de metal. Puestas adelante del agujero donde entra la luz. Nosotros no lo vamos a ver. Pero sin embargo. Por más que nosotros no lo veamos en la imagen. Esa forma incide en como la imagen. Es impresa en la película. O recibida en el sensor. Y por eso las áreas con más luz. Las áreas puntuales con más luz. Como esas focos. Se van a ver. Con justamente la forma de la cantidad de hojas que tengamos. Usualmente va a ser más circular el tema. Porque va a tener muchas más hojas un lente. Pero hay muchas lentes que tienen cinco o seis hojas. Y justamente nos dan este efecto. Que se conoce como bouquet. Y que en muchas fotos se busca para hacerlo más estilizado. Entonces por eso estaba buscando yo ese punto con esas lamperitas. Y eso para que quede un poco más lindo. Para saber un poquito más la fotografía. Es un quilombo y me desvié del tema. Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser ubicar más o menos el foco donde queremos que está. Y eso va a ser por acá. Queremos que esté por ahí. Y eso va a servir. Para acá. Vamos a hacer un poco menos. Tampoco queremos que esté tan cerrado. Lo que tiene una luz un poco intensa. Se lo vamos a ajustar después. Por ahora vamos a simplemente. Provisualizarlo un poco más tenue. Ok. Entonces ahora tenemos que empezar un poco a materializar esto. Porque. Porque. Está un poco. Escueto. Tampoco meh. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Ustedes vieron que acá yo cambié un número. Y estos son las cantidades de samples. Si yo pongo un solo sample. Muy importante esto. Van a ver que la imagen me queda toda granulada. Cada sample extra. La imagen se va limpiando más. Eventualmente yo voy a necesitar muchos samples. Para hacer que esta imagen quede perfectamente limpia. Si. Si tengo esto acá. Tiro un render. Va a calcular 10 samples. Se va a ver todo con grano. Se va a ver 50. Se va a ver mejor. Entonces yo para tener un preview un poco más fino. Lo que dice es. En. En esta opción preview. Darle. 120. Darle 50 para que. En esta ventana. Mi preview. Llegué hasta 50 samples. Y pare. Creo que de efecto traía 30. Y estaba viendo muy. Con mucho grano. Entonces vamos a ir a 50. U 80. Y vamos a ver un poco mejor lo que. Lo que estamos trabajando. Vamos a empezar con el lapicero. Vamos a ir a materiales. Material lapicero. Y en surface. Ahora les voy a explicar porque tenemos todas estas ventanas. Todas estas pestañas. Acá tenemos un preview. Pero honestamente rara vez lo uso. Así que. Prefiero trabajar con el preview en el viewport. Resulta más fácil. Entonces tenemos surface. Y en surface tenemos diffuse vs 10. Estos son los shaders. Con los que trabajamos en secrets. Tenemos glossy. Diferentes tipos de glossy. Tenemos scattering para hacer piel. O sea. Muy parecido. Pero hay una diferencia enorme. Por la escena. Y en fin. Tenemos todo esto para mezclarlos. Unirlos. Y hacer tú. Una cosa muy loca. Para hacer un shader. Pero. En realidad. Eso es bastante rebuscado. Y. Si bien es muy práctico. Para optimizar tiempos. No es lo más práctico. Para las personas que inician. Y hay que armar muchas cosas. Para que funcione bien. Con otras bramas. Entonces. En esta versión. 2.79. De blender. Se agregó un nuevo. Shader. Que es considerado. Lo que se llama. Un lugar shader. Que es un shader. Compuesto de muchas partes. Ya prediseñadas. Para funcionar de una. Si. Esto está basado en el shader de Disney. Creo que se considera. Disney vs 10. Y. Lo bueno es que. Es compatible también con cosas. Por ejemplo. Los materiales de. De substance painter. Con dos. Sacadas texturas. Las pueden conectar directamente acá. Y se vería básicamente igual. Lo cual lo hace muy bueno. Después ya tenemos un shader. Que está armado para trabajar. Como trabajaría. El render man. Como trabajaría. Otro shader. PBR. Del estilo. Lo cual nos deja. Básicamente. Todo muy. Mucho más cómodo. Entonces. En lugar de jugar con redes. Muy complicadas. Vamos a ir directamente con este. Y vamos a ponerle un color. Base color. Pongámosle. Pongámosle. Y. Rafness. Vamos a darle un poco menos. Rafness vendría a ser. Cuán borroso. O cuán. O cuánto blur. Cuánto desenfoque. Queremos meter a reflexión. ¿No? Hay un término más técnico para esto. Sería como la micro distribución. De la superficie. Mientras más Rafness. Más opaco. Al punto que no. No se ve reflejo. ¿Sí? Alguna cosa completamente opaca. Como un ladrillo. Tendría Rafness en uno. En este caso. Queremos hacer a mí. Así que vamos a darle. Un poquito. De brillo. También fíjense que. Lo que moderamos antes. Esas partes redondeaditas. Que le dimos ahí. Levantan. Un brillo muy lindo. Del reflejo. Así que. Uno de los motivos. Por dejar las. Formas redonditas. Es para que levante. Ese brillito. Y haga la forma más interesante. Voy a ver un poco más de Rafness. No vamos a entrar mucho en detalle. De cómo funciona todo esto. Pero por ahora. Solamente vamos a tocar el color. Y a Rafness. Muy bien. Entonces. Vamos a seguir con la mesa. Y acá vamos a hacer algo más complicado. Principal BSDF. Y podemos ver acá que tenemos. La mesa con reflejo. Tenemos el lapicero. Pero vamos a hacer la mesa un poco más interesante. Y por eso tenemos que ya empezar a jugar con nodos. Para jugar con nodos. Tenemos que abrir otra ventana. Vamos a hacerlo acá arriba. Vamos a abrir un Node Editor. Y acá vamos a jugar con algunas de las texturas. Que nos trae Blender por defecto. Vamos a traer esto por acá. Vamos a traer esto por acá. Y vamos a traer esto por acá. Entonces vamos a agregar acá. Vamos a agregar acá un Texture Wave. Y vamos a llevar el color. Haciendo un clic en Color. Al Base Color. Y nos tira el patrón. Obviamente en el color. Vamos a cambiar esto a Rings. Y nos va a tirar este patrón de anillos. Vamos a jugar un poco con esto. Vamos a darle un poco más de distorsión. Un poco de detalle. Bien. Ok. Y ahí tenemos nuestra hermosa mesa. Pero vamos a hacerla un poquito más linda. Vamos a achicarla. Vamos a hacerle más escala. Un patrón más fino. Y vamos a cambiar un poquito de color. Si bien acá no dice color. Pero nos da un factor de blanco y negro. Lo que vamos a hacer para modificar el color. Es usar un nodo muy copado. Que es Converter Color Ramp. Y acá tenemos las cosas en 0. Acá tenemos las cosas en 1. De este lado blanco. De este lado negro. Entonces todo lo que es negro. Es controlado por este nodo. Todo lo que es blanco. Es controlado por este lado de acá. Todo lo que está en el medio. Es convertido. Entonces yo puedo decir que los blancos. Se visitan a este concito acá. Se conviertan en marrones. Y puedo decir que los negros. Se conviertan en rosas. Y queda horrible. No queremos eso. Entonces voy a decir que. Los colores que entran. Que tienen un valor de 0. Sean un marrón. Pero bastante más oscuro. Voy a decirles que estos sean un. Marrón un poco más claro. Voy a agregar otro punto. Y con esto. Y con esto. Voy modificando. El gradiente de color. Voy a cambiar esto. A B-Spline. Para que sea más suavizado. Vamos a cambiar esto. Y si yo pongo SO. Ahí está. Entonces ahí tenemos un patrón. Más de madera. El porqué de una mesa de madera. De una estación de tren. Básicamente por eso. No. ¿Por qué no? Sí, funciona. Entonces vamos a poner eso ahí. Vamos a buscarle un cuadro más o menos lindo. Y vamos a cambiar un poco la saturación de esto. Porque tengo un cuadro un poco más interesante. Vamos a ver. Reflex está en 0. Espíritu en 0. Bien. Creo que. Ahí zafa bastante. Perfecto. No acabamos de hacer una mesa de madera. Funciona. Bien. Seguimos con los lápices. Entonces para los lápices vamos a hacer algo también muy interesante. Y vamos a jugar con unos. Vamos a seleccionar un lápiz. Que de hecho también podríamos seleccionarlo acá. Porque esto sigue siendo a vista. Si bien no vemos el outline del lápiz. Lo podemos seleccionar desde acá. Vamos a hacer el color del lápiz. Y vamos a asignarle de vuelta a un Principal BSDF. Bien. Y vamos a poner el color. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es que todos los lápices son iguales. Lo cual es un poco monótono. ¿Sí? El mismo color. Una opción que tengo es. Con este botoncito. Ir seleccionando lápiz por lápiz. Y apretar ese botón. Y hacer único. Para ese objeto. Ese material. Pero eso tomaría cierto tiempo. Ya lo hice antes. Y me aburrió. Así que no lo voy a hacer de vuelta. Ya llevamos 44 minutos. Así que. No voy a perder tiempo con eso. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Input. ¿Sí? Seguimos a la ventana de nodos. Yo cuando ahora selecciono. Un lápiz nuevo. Y tienen todos los materiales. Bien. Lápiz nuevo. Todos con el lápiz color seleccionado. En la ventana de nodos. En el modo objeto. En el modo material. Voy a ver el material del objeto. Esto se va a poner más interesante más adelante. Entonces. Acá voy a agregar un nodo que se llama. Que no me acuerdo cómo se llama. Info. Si no me acuerdo. Object Info. Esto tiene tres opciones. Cuatro opciones diferentes. La que nos interesa. Para este caso en particular. Es random. Y cuando yo tiro random. Al color. Van a ver que se le asigna un color. Blanco y negro aleatorio. A cada objeto. Eso. En sí está bueno. Porque tenemos objetos de distintos colores. Pero son blanco y negro. ¿Qué vamos a usar para. Cambiar un color. Blanco. A otro color. Y un color negro. A otro color. Podríamos usar. Add. Converter. Color Ramp. Entonces yo con esto. Puedo agregar un. Nodito extra. Con ese más. Y cambiar el color. Y. Básicamente. Asignar distintos colores. En función. Del. Blanco y negro aleatorio. Que. Este nodo. Le está asignando a nuestros objetos. En el lapicero. Entonces yo puedo con esto. Cambiar el color. Blanco y negro que entra. Por un color. Que yo quiero en la rampa. Ahora. Esto sería como. Sigue siendo muy monótono. Yo quiero que sea todo un. Rampaje de colores locos. Y para eso. Una opción que tengo. Es agregar muchos nodos. Y cambiarles el color a mano. Lo cual. Es. Muy tedioso. Entonces. Lo que voy a hacer. Va a ser lo siguiente. Tengo. Dos. Sí. Dos. Dos noditos acá. Dos. Dos puntos. Dos muestrales de color. Esto RGB. Lo voy a cambiar a HSB. Hue Saturation Value. Y la rueda cambia de. Gracias. Acá está. La rueda cambia de RGB. A esto. Y yo voy a controlar esto que está acá. De la siguiente manera. Hue Saturation Value. Voy a poner. Voy a seleccionar este. El punto uno. Digamos. Este es el cero. Este es el uno. Y el color que le voy a poner. Va a ser cualquiera. A una saturación. Si. El hue no me interesa. Va a ser cualquiera. Vamos a poner hue cero. A una saturación de punto siete. Así como. Un rojo bastante intenso. Y este punto cero. Vamos a ponerle. Mismo. Hue cero. Saturación. De punto siete. ¿Punto siete? No. Falta el value. Qué burla. Value de uno. Vale de uno. Valor de uno. Punto siete. Ok. Entonces tenemos. El valor de este rojo. El valor de este rojo. Le voy a hacer que en lugar de near. Siga en far. Y a este. Le voy a poner. Punto cero cero uno. Y la cosa cambió. Muchísimo. ¿Por qué? Si yo tengo el círculo. De color. ¿Sí? En este momento tengo rojo acá abajo. El punto. Uno y cero. Estarían por acá. ¿Sí? Básicamente los dos estarían en el área que está roja. Separados por muy poquito. Un valor de punto cero cero uno. Nada. Entonces yo al decirle que lo quiero. En modo hsb. Y que se maneje. Con interpolación. Far. Far es distante. Es lejos. Near es cercano. ¿Sí? Lo que va a hacer es. Buscar la distancia. Pero la más lejana. Para llegar de un punto a otro. El gradiente. Entonces. Lo que va a hacer esto. Va a ser. Que va a ir. De este punto. Recorriendo todo el arco iris. Hasta el otro punto. Y me va a dar. Todo el arco iris de color. Si yo quisiera. Si yo quisiera atenuar esto. A un punto en particular. Podría ir hasta acá. Y solamente me cubriría. Esta área. Pero vamos a hacer el color hincha. Más loco. Así que. Vamos a dejarlo así. Entonces. Ese es el chiste. Una vez que le damos esto. Esto lo voy a dejar así. Porque no me interesa cambiarlo. Y vamos a pasar. A lo que es la madera del lápiz. El grafito. Lo vamos a dejar negro. Solamente para variar. Vamos a poner. Que sea principal. Y vamos con el lápiz. De madera. Y esto es otra parte. Importante. Uy. ¿Qué pasó con el grafito? Vamos a la madera. Con la madera voy a hacer algo parecido. A lo que hice antes. Voy a ir a. Principal BSDF. Voy a ir a. Sacar un. Texture. Wave. Y se lo voy a asignar. Al color. Voy a ir a. Mudo ring. Y esto sí. Que no lo voy a explicar acá. Porque. Me va a tomar muchísimo tiempo. Lo vamos a ver. Que vea en otro tutorial. Pero. Le voy a agregar. En este caso. Un. Texture coordinates. Y se lo voy a asignar a vector. ¿Sí? Con esto. Yo puedo ahora modificar. La ubicación. De las coordenadas. Que está usando. Este wave texture. Para poder generar. Este dibujito. Una vez que tengo esto conectado. Y que yo ahora puedo modificarlo. Porque puedo poner. Algo acá en el medio. Para modificar. Le voy a agregar a esto. Un. Converter. Vector. Perdón. Mapping. Entonces yo con esto. Borro acá. Lo llama Gris Pensil. Es una herramienta muy copada. Entonces yo con esto. Le voy a decir. Allocation. Menos punto cinco. Menos punto cinco. U. Menos uno. Bien. Esto lo voy a explicar. En otro tutorial. Por qué de esto. Pero. Confíenme que para este ejemplo. Si modelar en el lápiz. Así como se lo hice modelar yo. Les va a funcionar. No es lo ideal. La verdad que no me gusta hacer cosas. Sin explicarlo. Pero. Necesito quince minutos para explicarlo. Vamos a ajustar un poco la escala. Distorsión. Y acá les quiero explicar otra cosa. Que también va a ser divertida. Así que tampoco voy a. Quiero perder tiempo con eso. Entonces ahora voy a agregar. Otro. Converter. Con la ramp. Seguimos siempre con lo mismo. Haciendo lo mismo. Pero. En distintos lugares. Si. No se asusten que aparezca mucho. De vuelta. Es una y otra es lo mismo. Tic tic. Esto. Vamos a meter la misma saturación. Rara vez el lápiz tiene tanta saturación. Ok. Vamos a ponerle con so. Para que se aparezca más madera. Tiene mucho reflejo. Así que el roughness. Lo voy a poner bastante alto. Un poquito. Y. Algo muy importante que tiene la madera. Tic tic. Si nos podemos acercar ahí. Es que. Voy a agregar otro de estos. Otro color ramp. Y lo voy a poner ahí solamente para previsualizarlo. Entonces voy a salir de acá. Y en este caso al negro le voy a dar un poquito menos. Porque va a ser lo siguiente. Esto como lo ven. Está plano. Bueno de hecho es una imagen puesta sobre. La madera y se ve súper plana. Entonces lo que voy a hacer es usar esta misma textura. Pasada por un. Color ramp. Para hacerlo gris. Y hacerlo un poquito más claro. Para darle relieve. Un relieve falso pero le relieva al fin. Y eso. Lo voy a hacer vía. Otro nodo extra que es. Vector bump. Bump es como relieve. Entonces voy a conectar. Esta salida de normal. Al normal del. Principle. Y para que este nodo haga algo. Le voy a conectar el color. Al hate. No lo pongo a entrar a normal. Porque esto es un RGB. En este caso es blanco y negro. Y acá normal requeriría. Un mapa de normales. Sí. Necesitaría un valor de coordenadas tangenciales. O una cosa así. Así que el espacio que voy a usar va a ser el hate. Ahí está. Y ahí podemos ver que nos empieza a levantar. Un poco. Vamos a darle un poco más de detalle. Ahí está. Ahí podemos empezar a ver como tiene un poco más de. De aspecto a lápiz. En ese relieve. Bien. Y podemos usar eso. El problema que tenemos ahora. Es que son todos iguales. Sí. Porque son copias. Como mucho lo que hice fue. Vamos a ver esto un poquito más claro. Como mucho lo que hice fue. Escalarlo en. En un eje para. Para poder hacerlo más finito. Entonces para. Yo poder. Darle un poco de. Aleatoriedad. Voy a usar algo que usé. En el material anterior. Voy a traerme un nodo. Object info. Y como podemos ver acá. Si conecto el color. Distintos lápices. Me tira distinto color. Entonces lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Acá. Al valor de escala. Esto posiblemente queda un poco menos. Al valor de escala. Voy a hacer un input. Y value. Que tenemos un 2, 9. Control C. Control V. Entonces yo al manejar el input. Con un nodo extra. Y conectándolo. Lo que puedo hacer ahora es. Agregar otro nodo. De matemática. Y puedo multiplicar. El valor random. Que me da la posibilidad de tener objetos separados. Entonces podemos ver. Que. Ahí están todos muy parecidos. Pero al momento que yo le meto el random. Como cada lápiz va a tirar un ligero color. Un ligero color diferente. Color ligeramente diferente. Ya hasta ahora no puedo ni procesar las palabras. Va a tirar un patrón diferente. Y no va a ser todo exactamente igual. Que es lo que busco. Para que haya un poco de. Aleatoriedad. Que sea un poco más interesante. Si fueran todos iguales sería muy aburrido. Muy bien. Con esto ya tendríamos. Como para poder empezar a renderizar. Ese grafito. Voy a ajustarlo un poco. Vamos. El color está súper lustroso. Pero tampoco me voy a preocupar tanto por eso. Vamos a ver cómo se ve esto. En un render. Ok. No está mal. Colores brillantes. Por ahí este. Lo voy a mover un poquito de lugar. Esta clase de ajustes. Realmente son medio a gusto. O sea no. Hay que usar un poco de criterio en esto. Criterio de gusto. Lo que uno quiere hacer. Tampoco es que hay una regla. Que todas las cosas tienen que hacer de cierta manera. Vamos a renderizar esto muy rápidamente. Y vamos a empezar a jugar con. Las ajustes de color. Porque ya estamos de vuelta sobre la hora de la segunda parte. Espero que no haya sido muy aburrido. Y para eso vamos a tocar un par de cositas más. En las opciones de render. Bien. Dijimos que íbamos a usar los samples para ajustar la calidad de render. ¿Sí? Mientras más samples menos grano. Así que por ahora vamos a trabajar en 128 porque queremos sacar un render relativamente rápido. En la parte del iPads vamos a apagar las causticas. Porque las causticas son algo que para que salgan bien toman bastante tiempo. O hay que filtrarlas bastante. Y para mantener esto simple y que salga relativamente rápido. Simplemente vamos a apagarlas. No hace falta. En este caso no hace falta. Diffuse. Vamos a tenerlo en 1. Glossy vamos a tenerlo en 3. Transmission no tenemos. Así que 0. Muy rápidamente. Difuso. Cualquier material que no tenga reflexión al 100%. No sea material con shader tipo Glossy. Va a afectar el difuso. Y el difuso es el color que vemos. ¿Sí? La iluminación global de cualquier superficie. Si yo tengo una linterna. Tengo una linterna y la pongo en otra pared. Esa pared cuando se ilumina. La luz se refleja e ilumina la mesa. Esa iluminación es difusa. Son rayos de rebotes difusos. Si yo mientras más rebotes tengo acá. Más veces va a rebotar el rayo. Por ende. Va a iluminar más partes. ¿Sí? Pueden decir yo esto rebote acá. Esto rebote acá. Esto rebote ahí. Ahí adentro. En esta situación. No se va a notar la diferencia. Y de hecho es algo muy intrincado. Que depende mucho de cada escena como se va a ver. Yo en este caso difuso. Lo voy a mantener por el momento en uno. Glossy. Reflexiones. ¿Sí? Reflexiones o refracciones. Mismo. Cantidad de veces que rebota. Si ustedes ponen un espejo delante de otro. Van a ver que la imagen. Si ustedes ponen un espejo acá. Otro espejo acá. Ponen la cámara acá. La cámara ahí. Van a ver que la imagen se refleja. Tu, 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 tu. Infinidad de veces. Eso en la realidad. Porque la realidad. Calcula muy rápido el render. En el mundo de las computadoras. Nosotros tenemos que limitar la cantidad de veces que ese rayo rebota. Porque si no el tiempo de render es infinito. Y infinito no es rentable. Así que tenemos la opción de Glossy. En este Glossy lo voy a dejar en tres. Solamente en dos. Para que se refleje entre ellos. Transmisión. Es cuando los rayos pasan atrás del objeto. Vidrios. Materias traslúcidas. Como cortinas. Muy iluminadas de atrás y demás. Y Volume es para humo, fuegos y demás cosas. Muy por arriba. Así explicado. Transparencia también afecta cuando un objeto es transparente. O refleja. Refracta. No refleja. Refracta. Entonces. Digamos que medir la cantidad de rayos de transparencia. Que puede tener una opción atrás de otra. Si yo tengo un solo vaso. Con tres. Estaría bien. Porque tengo. La primer capa. La segunda. Y sale. Yo tengo muchos vasos. Tendría. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cuando yo con la cámara vea de este lado. En este punto. Ya empezaría a ver un bloque negro. Entonces tendría que aumentar la cantidad de. Rayos de transparencia. De rebota de transparencia. Para poder permitir ver hasta el final. Esto es algo que hay que tener en cuenta cuando se hacen árboles con. Hojas con alfa. Tengan en cuenta que este número come tiempo de render. No es barato. Entonces mientras menos. Cosas con transparencia van arriba de la otra tengan. Es mejor para tiempo render. En este caso tenemos todo opaco. Así que eso no va a afectar para nada. Bien. Entonces tenemos esto. Esto. Y para el preview. Vamos a poner esto en cero. Lo que va a hacer es que. Va a hacer un override sobre estos valores. Si no deberíamos tener iluminación global para nada. Que es lo que queremos solamente para. Toquetear. Y ver. El preview. Entonces yo ahora prendo. Esto en uno. Podemos ver acá. Eso que está ahí. Si. Es un rayo entrando. Pegando contra esta parte. Y rebotando en la mesa. Como lo tenemos en cero. No pasa nada. Tenemos que pusiéramos los cien cero. Bien. Entonces ahí tenemos eso. Vamos a tirar un render ahí. A ver qué pasa. Entonces. Habíamos tocado antes. La opción acá abajo. En escena. Para que el look sea medio en contrast. Vamos a decirle. Medio en contrast. Vamos a decirle que sea en none. Y vamos a empezar a manejar esto a mano. Bien. Vamos a ir acá arriba. Y en default. Vamos a seleccionar. Compositing. Esto que está acá arriba. Son básicamente presets. De distribución de ventanas en Blender. Nada más que eso. Se atriba un montón de preseteadas. Video editing. Ventana completa. Para animación. Etcétera. En este caso vamos a usar un poco la que es de compositing. Y obviamente la vamos a ajustar para que nos guste. En este caso voy a hacer esto acá. Voy a ajustar un par de cositas. Están ahí. Acá voy a poner un image view editor. Y voy a decirle que me muestre el render result. ¿Sí? Esto no es viewport. Este es el render. Y quiero esto porque yo acá puedo hacer clic. Y puedo ver el color ahí abajo. O puedo abrir acá. Y tener mucha información muy útil. ¿Sí? En los historiogramas o de forma y demás. Entonces. Tengo un editor de nodos. Como el que tenemos para los materiales. De hecho es el mismo. Es la misma ventana. Pero en lugar de usar materiales. Voy a usar composición. Y para la composición le voy a decir que use nodos. Entonces lo que tenemos acá es nuestro render layer. Acá podríamos meter una imagen si quisiéramos. Podríamos ir input image y meter una imagen. Pero en este caso vamos a usar directamente el render layer. Vamos a trabajar directamente sobre el render que vamos a trabajar. Que estamos trabajando. Bien. Para ajustar eso lo primero que vamos a hacer es ir a color. Vamos a ir. Creo que es color balance. Bien. Color balance. Y al estar trabajando con filmic. Vamos a cambiar esto de gain a offset power slope. Y con estas perillitas vamos a controlar más o menos lo que va a ser el contraste. El brillo y demás de esto está en filmic. Ah, esto está mal. Ok. Para hacer algo que quede más o menos lindo. Vamos a volver a la escena de render. Voy a seleccionar el lápiz. Voy a seleccionar el material. Vamos de vuelta al node editor. Y acá vamos a bajar de... ...1.8. Por eso me he despertado. Y vamos a hacerla necesitar de vuelta. Vamos a volver acá. Y no, no, no. Reset. Se va a poner un diagrama gusta. Solamente lo voy a ajustar ahora. Ok. 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 muy bien, tenemos eso ahí, sigue un poco saturado, vamos a ver a ver si lo ajusto con G-Correct, no, G-SaturationValue un poquito, B larga, volvemos vamos a agregarle unos aspectos, FILTER, G-LAR y acá es donde la cosa se empieza a poner importante, recuerdan que yo les hablaba del tema de luz ahí atrás, que tenía una diferencia de valor de luz, que esto que el otro, y que los HRI tenía una diferencia de valor en la intensidad de luz, que afectaba tanto las reflexiones como algo en POST, bien, si yo pongo esto en modo Fog, me va a hacer esta especie de resplandor, vamos a ver al menos tamaño, en algunas áreas, ahora si se fijan bien, yo paso el cursor y ahí tengo un valor de 0179 veces, y cuando llegue a los reflejos, el valor sube a 3, 7, 4, 21, 17 y demás entonces ese valor nosotros lo podemos usar como una especie de threshold para decirle donde queremos que esté el resplandor, y como el HRI tiene un rango tan alto, va a haber áreas con valores muy altos y esos valores muy altos se van a ver reflejados en los reflejos, en las partes donde tienen estos highlights por eso nos va a dar tonos de luz y reflejos muy lindos y muy precisos tener un HRI con alta calidad en la profundidad de intensidades, lo que voy a hacer acá es simplemente ajustar un poco esto para dar un periodo y después ahora lo voy a... lo vamos a ver mejor no se ve mucho acá, se ve mucho acá, no se ve acá, lo cual me incomoda un poco porque estaría bueno tenerlo acá en primer plano o acá esto está super puesto ahí, no me gusta, así que vamos a corregirlo ahora y voy a agregar otro acá antes pero en modo de streaks voy a apagar este un cachito entonces vamos a ver que tenemos un montón de streaks vamos a ver si puedo ajustarles esto, el crown mode, para que lo vean mejor perdón, el crown mode lo que va a hacer es romper todos los colores bien, ahora estamos viendo solamente lo que es el resultado del nodo este de glare vamos a decirle que streaks a solamente 2 donde tenemos horizontal esto es solamente porque me gusta a mí así, ustedes pueden hacerlo o no, es una cosita extra y como pueden ver acá yo estoy tirando streaks sobre los puntos que tienen ese brillo pero también acá atrás se está haciendo sobre las partes del hiray que tienen alta intensidad como en el lápiz o como reflejo de este lápiz con lo cual es muy importante trabajar con el rango dinámico que nos permite también ver el filmic para poder tener control sobre estas cosas lo cual está sumamente bueno ¿Veite? no listo mix 0 ok, vamos a poner eso ahí, eso ahí igual todavía no me convence, falta vamos a hacer igual el default voy a ajustar este lápiz que no me gusta como está quedando seguramente voy a ajustar este también lo podré poner así estoy buscando si puedo conseguir un poco más de reflejo ahí ok, y también voy a girar como dijimos antes de acá el hdry bien no sé mis propios tutoriales textura environment bien, voy a achicar un poco esto ya estos son ajustes que estoy haciendo a ojo en este caso igual nos queda ver un par de cositas más que les va a dar un toque muy lindo esto que les va a dar un toque muy lindo esto y voy a hacer un par de cositas más grande y voy a hacer que esto sea más grande así usa mejor mi placa de video bien voy a también hacer creo que esto no está reflejando tanto como yo quisiera porque está muy glossy y lo que quiero justamente es que tener mejor, más intenso este reflejo para que me deje un glow un poco más interesante como el que está acá entonces voy a bajar el roughness y vamos a probar una vez más porque quiero usar estos valores para generar un rasplandor ahora sí ahora me queda hacer que quede lindo vamos a ir a la escena de compo y vamos a entonces lo vamos a dejar o se lo vamos a dejar o lo vamos a hacer más chico vamos a dejar ahí va quedando tenemos un ring de rasplandor ahí abajo bastante intenso que de hecho no va a dar la atención la saturación está en su lugar tenemos unos tumites de anti-iliasing ahí que se lo vamos a corregir ahora en un cachitín finalmente vamos a poner un par de efectos más y vamos a la última parte de esto vamos a agregar acá un filter distort perdón, distort length distortion y a la distorsión lo que nos va a hacer una es distorsionar la imagen que para que veamos que hay un agujero se le va a dar fit y nos va a hacer un zoom a la imagen para que quede en su lugar y la otra es chromatic aberration que es eso que se ve ahí que es cuando los bordes de la imagen se distorsionan y generan ese efecto como distorsionado o zarpado que tenemos ahí sush vamos a poner punto 06 ahora en un estado de psicodelia importante esto estaría muy bueno sin embargo nosotros la verdad es que los fotógrafos gastan mucho dinero en tratar de minimizar esto estos 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 artefactos que se llaman imagen estos son imperfecciones en los lentes lo que generan esto así que vamos a usar muy muy poco muy poco ¿si? punto 0,1 y podemos ver el efecto principalmente ahí en los bordes a ver si puedo fíjese lo que pasa ahí es súper sutil es una cosa que punto 0,5 ya eso me parece que es mucho si ven que se empieza a distorsionar mucho ya eso es mucho y es un nada aquí lo estamos poniendo sin embargo es mucho así que vamos a volverlo con punto 0,1,5 ¿vieron lo que pasó ahí? entonces es un efecto muy muy sutil que se usa de manera muy sutil y que le da un toque extra a la imagen entonces ya hasta acá tenemos algo bastante lindo pero vamos a agregarle algo más ¿si? porque dos horas y media no fue lo suficiente vamos a hacer una cosa más vamos a ir a default vamos a apagar esto un cachito vamos a ir a la vista 3D ¿si? nuestra cámara está ahí nuestra caja está ahí nuestro la pizona está ahí vamos a agregar una caja bien y vamos a hacer que la caja se extienda hasta cerca de la cámara bien por ahí un momento ahora yo lo que estoy haciendo con esta caja es delimitar un espacio ¿un espacio para qué? se preguntarán ¿si? un espacio para partículas con la caja seleccionada y yo acá ya debería estar guardando con la caja seleccionada voy a ir al properties properties windows y voy a ir al anteúltimo botoncito que es partículas y acá le voy a decir new automáticamente me va a crear partículas y si yo le doy play acá abajo va a empezar a generar partículas y va a empezar a caer por el efecto de la gravedad no me interesa a mí eso no me interesa que caigan me interesa que estén bueno por lo menos para esta imagen si estuviera animada por ahí sí me interesaría pero para esta imagen lo que quiero es que empiecen en el cuadro 1 y terminen en el cuadro 1 y quiero que vivan durante 500 cuadros solamente por estar seguros en nuestra línea de tiempo voy a decir que el inicio va a ser 1 y el final va a ser 1 porque solamente quiero hacer un cuadro entonces lo que voy a tener es los bordes de la caja con partículas no me interesa que estén en el borde de la caja a mí me interesa que estén volando las partículas alrededor de mi objeto van a verle el efecto que va a quedar ahora cuando terminemos con esto entonces lo que voy a decir es que las partículas generan el volumen entonces ya ven ahí que está todo en kilomadria en el medio y random bien si yo voy a render voy a encontrar con que voy a ver una pared blanca que es la caja entonces dentro de la parte de render en lo que es la el apartado de partículas voy a bajar y ahí va a pestaña que es render le voy a decir que no renderice el emiter y no veo nada más ¿por qué? porque las partículas son simplemente puntos en el espacio todavía no tiene nada para renderizar lo que voy a hacer ahora es por acá afuera voy a hacer clic izquierdo para llevar mi cursor 3D voy a hacer una esfera común y corriente le voy a decir partícula y voy a cerrar la vuelta voy a seleccionar la caja voy a ir al botón de partículas y le voy a decir que en render renderice un objeto con el gotero o seleccionando la lista voy a seleccionar la esfera y empezamos a ver un montón de bolitas en la pantalla voy a decir que el tamaño sea random que sea un poquito más grande y vamos a jugar un poquito con algo que es seleccionar la esfera darle y darle un material glosy a ver que pasa entonces con el material glosy la esfera va a reflejar si yo veo la esfera debería estar reflejando ok seleccionar la esfera aseguro que está en smooth y si veo alguna de las partículitas estas de cerca son esferas muy chiquitas reflejando y si las veo por acá y tiro un render con la magia de fuera de foco voy a dar partículitas en el espacio pero igual están muy grandes y muy grotescas así que vamos a volver a la vista 3D y vamos a hacerlas mucho más chiquitas mucha más cantidad vamos a ver y por ejemplo cerca de la cámara y vamos a ver y vamos a darle un despido muy bien entonces ahora tenemos un montón de partículitas volando alrededor y cuando yo ahora saque el render y lo voy a tirar con más calidad y acá posiblemente corte la corte un poco lo que es el el video porque esto va a tardar un poco más de hecho esto lo voy a pasar a apptracer to do samples ¿me cuento? ya les voy a explicar mejor que es esto si tenemos padtracing y branch padtracing lo que me estoy fijando acá lo que tenemos acá es lo siguiente yo tengo pases de antialiasing que serían los esto que está acá los samples pelados pero también tengo la posibilidad de decirle por tipo de rayo que me multiplique esto así que yo estoy tirando básicamente 50 o 60 pases de antialiasing con esto multiplicado por los y tengo 180 voy a tener 360 samples de difuso 360 de los y 120 de transmisión 120 de subsurface y volume que también me interesa básicamente para optimizar y conseguir un poco más de calidad así que voy a tirar este render y vamos a ver lo que pasa tenemos un render de 30 segundos que se ve bastante bien pero todavía le falta un poquito se ve mucho ruido entonces tengo un par de opciones una es justamente una nueva que tenemos en Blender 2.79 que es un denoiser automático que es el que vamos a ver ahora dentro de la pestaña layers vamos a ir a denoising y podemos activar este denoiser automático de hecho para hacer denoiser hay varias opciones interesantes pero esta va a venir por defecto con Blender y de hecho levanta canales del buffer de red de recycles y es como que es un poco más está más metido más adentro pero funciona relativamente bien así que vamos a probarlo como dije antes esto no es la versión 2.78 sino que es una cosa nueva que va a venir con la 2.79 muy bien y ahí tendríamos nuestra imagen podríamos ajustar un poco más las partículas un poco más las cositas pero básicamente con esto tendríamos una imagen terminada vamos a ver un poco más de un poco más de vida ahí está podríamos ir jugando casi un rato largo pero creo que estamos así que acá tenemos nuestra imagen final la imagen no 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 no